Un consejito que les doy a todos los chicos y chicas y adultos mayores que comiencen a hacer deporte es la importancia de hacer estiramiento y calentamiento antes de cualquier deporte. Es fundamental hacer estiramiento cuando terminas para que no te duelen las articulaciones, ¿no? Es importante. Bueno, y tomar bastante líquido y eso es importante para mantenerse sanos y fuertes. Que Dios los bendiga, chicas y chicos. Espero que sigan haciendo deporte ustedes también, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y también el adulto mayor es importante que salgan a caminar porque si no, los huesitos ya no funcionan bien, ¿ok? Tienen que hacer sus caminatas, aunque sea dar una vuelta en el parque, de su casa, cerca de su zona. Pero hagan deporte, hagan caminata, movimientos en los brazos, las rodillas. Es importante para mantenerse vivos, ¿ok? Que Dios los bendiga, chicas y chicos. Que tengan una linda tarde, ¿ok?